Hola a todos, voy a intentar seguir domesticando a la burrina que bueno, me está costando un poco porque tiene mucho apego a Platera ha cogido mucho apego a ella, está todo el día detrás en el momento en el que yo la sujeto y a lo mejor Platera se va lejos a comer se pone nerviosa, se pone a dar vueltas, se pone a levantarse de manos entonces me está costando mucho lo que voy a hacer hoy es hacerla a la fuerza, a la fuerza entre comillas entonces le voy a coger de cabestro y me la voy a llevar para afuera de la finca y voy a dejar a Platera aquí para quitarle el apego, para que se acostumbre a que tiene que, si está sola y yo me la tengo que llevar a ella sola por ejemplo y una vez se tiene que quedar aquí tiene que acostumbrarse a que tiene que estar sola entonces voy a intentarlo voy a intentarlo porque paso queda esta, paso queda la otra y es que encima yo a Platera me acerco, o sea la Platera está comiendo yo me acerco a ella, la cojo, le pongo la soga, tal, tal o sea se deja tocar bien, se deja agarrar pero esa no, esa tengo que ir espacino y tal porque si no se pira entonces voy a ver como puedo voy a ponerle primero las cabezadas, el cabestro a ver, quita Platera quita, quita a ver vamos a ver traza, traza, traza no veis que se escapa la cabrita de ella se escapa voy a ver si se escapa detrás de aquí ven aquí Chiqui Truquina, ven aquí hombre ven aquí no veis la Platera, le digo traza, traza, traza se echa para atrás ven aquí a esta le queda algo grande la cabezada pero bueno se tendrá que acostumbrar y ya está a ver, vamos para acá venga, vamos vamos, ven tranquila, bonita tranquila, burrina tranquila, tranquila se lo voy a poner aquí porque así se le queda más más hacia atrás más pegado hacia atrás así que voy a sacar a esta sola voy a dejar la Platera aquí la Platera ya veremos bueno, voy a intentar hacer el apaño y ya está vamos a sacar esta sola no quiere venir, eh antes de que la Platera se dé cuenta venga, vamos, burrina no quiere, eh una cosa también importante mirar cuando se coge a un burro nunca hay que envolverse la mano así en las cuerdas porque como pega un tío te pueden partir una mano siempre así si tiran que se suelte la cuerda ya está es preferible que se te escape el animal a que a que ya veremos a ver a que te cortes una mano venga, peruquina me cago en 10 tira, joder no tienes para atrás me cago en 10 tira para tira que no quiere venir porque está la Platera ¿habéis visto? es imposible es imposible vamos a ver no, no te des la vuelta venga, vamos vamos, ven acá ven acá ven acá ven acá vamos, hombre mira para acá hombre venga voy a pensar voy a ver si con pan o algo no va ¿has visto qué problema? si saco a la Platera si yo me llevo a la Platera de Cabestro está bien detrás sin problema incluso si suelto a la Platera y es tan alto más o menos viene pero yo no puedo estar así con esta burra esta burra tiene que cortar el apego porque si no cortar el apego no ando con ella no ando con ella ¿sabes que está ahí la burra? la Platera y no y no ¿habéis visto? imposible imposible venga, vamos vamos, currina venga, venga peluquina no te recuerdas que va muy bien ahora venga, vamos vamos de cabello ven es que tiene una puerta encima se ha tirado yo con todo mi peso venga, vamos venga ya verás cuando ponemos las flores ahí qué ricas, eh ya verás qué ricas las flores aquí en la cañada ven corre, corre, corre vamos me está costando me está costando sangre, sudor y lágrimas vamos peluquina ya verás cuando las killen este fin de semana ¿sabes cuál es la diferencia? que la Platera desde chica ha estado por la gente ha estado por el pueblo porque mi abuelo llevaba las burras y las ataba a la puerta de su casa entonces conoce a la gente y tal esta no está tan acostumbrada y aparte Platera es más despegada es por el carácter suyo de la burra esta es de otra manera y como la detetamos de la madre y la metimos con la Platera ha cogido mucho apego pero eso no es bueno tampoco hay que tener apego y con las personas iguales pero no tanto no tanto porque luego te crea dependencia pero me está costando porque tengo que hacerlo todos los días todos los días porque si no es que no anda si la Platera y claro también es que es una cría una cría una burriquina entonces claro y la Platera por ejemplo también cuando la trajimos aquí a la finca cuando mi abuelo se murió que fue a descalse pues tenía ocho meses entonces estaba ella sola aunque tenía más o menos la misma edad estaba sola no había más burros aquí yo no tenía más burros entonces eso lo que hizo también es que ella cogiera apego con nosotros conmigo entonces por eso pues se me hace más fácil cogerla y todo esta pues tiene apego con la Platera no tanto con nosotros pero tengo que crearlo para que para indemnizarla emocionalmente y poder trabajar con ella y llevármela a coger piña llevármela a coger lo que tenía que coger en el campo que para eso está para cargar que carga ella mejor que yo ¿no? es que está rebuznando la Platera está rebuznando la Platera venga tranquila ya está la Platera está en la finca ahora cuando lleguemos nos espera venga como la llama también la capulla de ella sabe que me estoy yendo y quiere venirse porque vean lo que son los animales ya estamos llegando ay que flores más ricas hay aquí margaritas vamos a por las margaritas venga vamos peluchina venga muy bien muy bien chiqui voy a dar una vuelta con ella voy a ponerla ahora para arriba va mejor dirección a donde está la burra va mira ella sola no hace falta ni que tire como son los animales voy a dejarla aquí a la sombra un rato a ver si las quiere comer ven que bien vas para arriba esto yo voy a comer mejor que las margaritas la hoja de roble que buena que rica esta burra esta burra tiene parsimonia hasta para comer es pachorrona y tranquila hasta para comer venga que bien parece una tortuga comiendo hojas de lechuga ah yo tengo que ser las tortugas a ver si algún día las cazo las cazo quiero decir las pillo para enseñaros pues nada peluquina vamos a estar para aquí un ratito más voy a estar un rato más con ella y ya está poco a poco día a día los animales hay que tener mucha paciencia y porque es que eso paciencia y empatía si tú más o menos tienes empatía con ellos y tienes paciencia y los observas porque una gran parte del tiempo con los animales es observación tanto con las ovejas como con los burros con los perros es observarlos cuando los observas aprendes a cómo están ellos normalmente cuál es su comportamiento normal y si algún día no tienen ese comportamiento ya sabéis que es porque les pasa algo entonces bueno pues nada os voy a dejar que me voy con ella para dar unas vueltas y luego para arriba otra vez para arriba habéis visto que va ligera cuando va a dirección norte dirección a la platera ligera y luego para abajo muy mal pero bueno no sé si le esquilaremos estos pelinos que tienen las orejas no sé a los burros se va a hacer esquil la mitad para arriba que lo sepáis así que le van a quedar las patas como los perros esos que nada más que le peran le dejan el rabo peludo y las patas peludas pues así quedará ¿quieres más? te cojo una más de aquí no te asustes goba pues nada continuamos con la domesticación de esta cabrita y ya está ya os voy enseñando cómo va evolucionando el primer día que me la lleve de carga ya os lo enseñaré hala venga nos vemos